Te veo entrando a la disco Cruzaste mi mirada conmigo Tranquila yo te invito a un par de copas Algo que suba la nota Luego te hago mi madre Así que tú, fresh chill, fresh chill Te hago una invitación Fresh chill, fresh chill Vamos a pasarla bien Fresh chill, fresh chill Te hago una invitación Fresh chill, fresh chill Vente conmigo amor Parte por parte, yo quiero besarte Tienes ese algo que me pone letrizante Una propuesta que te pone a deliriar No te preocupes, nada malo va a pasar